Ya no te preocupas que vienes, que te marches y no regreses Pues al fin y al cabo, lo que ayer sentía sin friar Pues tú misma lo has matado y en el fondo del mar lo sepulté No pierdas más tu tiempo y lágrate Ya yo te he sacado de mi sien y mi alma que borré Se me fue en un canto porque de estar sufriendo me harté Y hace tiempo que a tu cuerpo renuncié Oh, te vas tú, oh, te vas tú, oh, me voy yo, pero esto no puede ser Voy a volar a otra sierra y enredarme en otra piel Prefiero una soledad, ella no me engañará Este capítulo se cierra y el infierno la mirás Adelante se te loco del desencarno y por más que lo disfrace No puedo ocultarlo Pues te di lo más valioso que te di y la pasaste por encima De la pena por mí, a mi querer, se termina esta canción, decí darte Oh, te vas tú, oh, me voy yo, pero esto no puede ser Porque al río de mentiras tú mataste mi querer Prefiero una soledad, ella no me engañará Este capítulo se cierra y el infierno la mirás ¿Dónde vas tú, oh, me voy yo, pero esto no puede ser Este capítulo se cierra y el infierno la mirás ¿Dónde vas tú, oh, me voy yo, pero esto no puede ser